hola estamos en el hotel que cogimos anoche tenía desayuno incluido así que vamos a ver la tosta de pan caducada que nos dan a la tíos y los días el café vale pero tío el café no vale 40 dólares que pago cada día los comentando los vídeos para tío joder igual a puta mierda lo tuyo encima ahora no me dices que no porque sabes que sí para 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 tío que no me gusta que tu puta mierda dolor es que no soy mierda de gilipollas vas a perder menos físico con esa mierda de pectoral yo me quedaría durmiendo no porque el pecho me llama tengo que ser el mejor menos físico del mundo no puedo saltar el día de pecho sólo puedo saltarme el día de piernas porque no me metes eso no es muy homo tío luego la gente no tiene humor y se piensa que me quieres meter la choriza con todo lo que haces cuidado de 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 para tío el culo a mierda que llevas 10 días sin ducharte tú adiós amigo este hubiera sido un show en verdad está todo guapo lo primero los primeros minutos guau no tienes como calor estábamos insultando a los primeros minutos dario todo el rato tío nos diga como calor la suya yo que hice tú no normal y luego al rato estábamos hablando medio mal del pavo no decía nada y de repente cuando ha vuelto a decirlo del asiento que tenía calor dice ah es que no se puede cambiar o algo así nos quedamos con una cara rayadísimos luego empezamos a hablar en euskera para que no nos entienda pero tú menuda las risas y decimos en euskera imagínate le tapamos los ojos y decimos broma 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 y el tío producí acelerando y así broma chin chin pero cada vez acelerando más a ver pisándole la rabia tú en fin vamos a entrenar típicos buses de colegio americano ya estamos en el gimnasio en el mismo gimnasio que ayer la verdad que estuvo muy chulo y por eso repetimos de hecho hemos pillado el pase semanal es probable que vayamos algún otro día a algún otro gimnasio como el powerhouse o alguna cosa así es lo que nos pilla bastante más lejos hoy vamos a darle aquí pechito que a mí me encanta entrar en gimnasios nuevos y que justo coincida pecho la verdad porque las máquinas de pecho si quieres como que me gusta probar las demás espalda y brazo y demás tampoco me hace tanta ilusión hoy toca banca inclinada así que vamos a darle vamos por la primera efectiva se me han olvidado las muñequeras eso a mí la verdad me rayó bastante no porque las muñequeras como tal den kilos pero sí que lleva bastante seguridad y se me ha olvidado pero bueno 147 con 5 por 3 va vamos a hacer inclinado vamos a hacer presinclado con las mancuernitas y luego vamos a las máquinas vale mancuernas de 60 big boys 120 niveles controladas voy a hacer súper profundo como yo profundo soy un gimnasalista pura persona noble vamos 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 Tuvo bastante igual, creo que no se sugera igual Está mejor, eh Está bien, me gusta más Está bastante más guapo que la del bolsillo, ¿verdad? ¡Guau! 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 Hemos venido al baño a hacer un check del bombeo y de la de desnistido, que vamos de locos Bueno, ahí lo veis un poquito Hemos perdido bastante grasa, así que bien Bueno, ya habéis visto el físico con un bombeo tontorrón La verdad que estoy muy contento con el físico Yo me estoy conveniado porque es verdad que he bajado algo de peso Pero no he bajado tanto como para lo bien que me veo Me encanta este físico, de hecho, mi físico perfecto sería Igual con tres, cuatro kilillos menos Y mantenerlo ahí es perfecto Vamos a ponerlo más fuerte, así que tocará comer un poco Y nada, estamos haciendo ahora el press que veis por aquí Que yo alguna vez lo he probado y me gusta mucho Las sensaciones son muy buenas, ya llevamos dos efectivas Voy a hacer otra para que la veáis La primera efectiva la he hecho con cuatro discos ¡Que conste, cabrón! ¡Muera! ¡Mua! La he peleado a un muerto, gente, me ha molado, me ha molado Vale, gente, no sé si os pasará, me he bebido el Gatorade y ahora voy a llenarlo con agua Me da igual que me guste el Gatorade, me gusta el agua, pero juntos me da muchísimo asco Odio siempre reutilizar botellas que han tenido un refresco antes porque hasta muchas lavadas después sigo notando el sabor Y eso te lo juro de un asco Como todos los días, todo a pesarse ¿Ayer cuánto pesé? 116,5 No, con 4 Apuesta Yo llevo 116,5 ¿Cin gramos más? Básicamente lo mismo Yo llevo 116 Ay, vamos, he subido, ¿eh? Porque hoy no hemos subido tanto entrenando Es porque gana músculo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer un plan bastante chido Vamos a comer las famosas pizzas de New York Vamos a buscar alguna que sea buena, buena, de verdad, que será la que más disfrutemos Pero queremos probar las de un dólar, ¿no? Sí Es muy icónico, que son las de Joe's Pizza, creo Que son así como slides súper gigantes Y pues a ver si me hacen la pena También te digo, creo que hay un vacío legal ahí que no vale ni un dólar Un dólar vale la que es pan Luego si le quieren meter alguna cosa más, creo que ahí va subiendo Y las taxas, claro, claro, claro Y si luego le quieres dejar un tip, que no, vamos a ganar No va a pasar O sí, no sé No, la verdad que no Tremendo paraguas, que digamos, ¿no? Bueno, la verdad es que se me ocurrió traer desde Irún un paraguas por si acaso De donde me metió en el culo, ¿no? Porque yo no lo había visto hasta ahora Lo tenía dentro, la tripa Se la ha hecho vivirlao Llegamos, llegamos, boludos ¿Dónde está la del dólar, bro? ¿Me explicas dónde está la del dólar? Un de perro y uno de estos Estaba viendo todos los cuadros que tenían por aquí ¿Qué cojones hace Luisito como Nica? Luisito No sé si nos habremos confundido de pizzeria o no Pero a estas se valen 4 dólares cada uno, más o menos La miniatura es la miniatura Vale, yo quiero pegar por esta ¿Qué tal? Bueno Un trozo de masa, ¿no? Por verdad, sí, no Es una pizza precalentada Dejaré en los comentarios Nos vamos sin pagar Sí, nos vamos sin pagar No En verdad es una pizza precalentada Vas a ver que el pan no cruce Mira, ¿sabes? ¿Qué te parece? Un tomate natural, un poco de tucho Y no he hecho al momento De hecho, esto hace muchos momentos Pero bueno, para matar el hambre No te das cuenta de que hay cada día que pasa como más mejor en el País Vasco En España Ya Digo que hay mejor gastronomía Esto es nostálgico, ¿eh? Estoy triste Me gusta el País Vasco Como en España, ni en ningún lado, tío Sin duda Bueno, lo de la pizza realmente era la entrante Ahora vamos a comer macanchis Ahí hasta pizza, ¿eh, bro? Yo creo que habrá cosas A ver si encontramos también algo para comer Me voy a mecer ¿Esto qué es? Ah, ¿te pinta de este, bro? Estas son como una sartén grande Con 8 divisiones de todos los macanchis que tienen Bueno, espérate, no, mía Vamos a ver, aparta Vamos a ver todos los que hay Hay más, hay más para allí ¿Cómo será esto de grande? Ah, pone ahí Mira, mongo Hostia, pues ya son, ¿eh? Son esos Escúchame, eso ya es bastante, bro Sisburger ¡Hola! Dale ¡Pom! Nada, regular Blue card pone ahí, ¿sabes? Los cojones El vegano, sí, los cojones A ver, ¿qué más hay? Ahora, bro, que te vas a comer un poco de verdura Que no comemos nada Pero en esto no me entra, bro Prefiero comer una zanahoria seca, tío De uno al qué Te echas durante 5 segundos la pimienta Esa no pica mucho ¿No? Es el tabasco No pica nada Tiene una a las 5 3, 2, 1, 2 ¡Pomus! Pico segundos, ¿eh? Que no pica Bueno, vale, pero échate 1, 2, 3, 4, 5 ¿No pica? O sea, ha sido fácil ¿Y esto? A ver, pica aquí Me pica un poco más, ¿eh? 1, 2, 3, 1 Ya he llegado Qué hueles tú, chilo Esta es la de Sisburger Y aquí esto es uno Que era como una sartén Dividida en 8 Y cada una de ellas Es un tipo de los macas cristianos Mira, mira, mira Qué guapo va ¿Qué? ¿Ves? ¿Te lo has empezado, no? ¿Qué parado? Sí Claro, sí que no pude Fui metido 5 gotas De tabasco y tengo la boca insensible ahora Está bueno, ¿eh? Aunque Camden no tenía uno Carga, sí Soy como el dragón del Red Q Pero bueno, este Últimamente la boca Para el tron de Cam Y con esto, bueno Cam y Paz ¡Oh! 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 Hay veces que te rabietas los celofatos No pagas con lo que haya, ¿eh? Hay tacos, Paz Y frotes Pero ¿cómo te quedaría? Sinceramente Te hago esto ¡Ay! ¡Qué he hecho a cojarte! Si vas a frotar Ponte aquí Así no como más Hemos comido ya uno Y nos queda esto Cuesta Hemos pedido una frirri Aquí en dos curiosidades Lo primero Aquí en USA No hay salsa de chocolate blanco También te lo ponen en un envase así En verano así pequeñito Y total Entro y hay dos dependientes Hablando en español No encontraba la salsa de chocolate blanco Y lo que se me ocurre decirle es Perdona, dale en castellano No le dejo ni hablar No le dejo ni procesar Oye, perdona No tenéis salsa de chocolate blanco Y el tío que hace que 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 no hablaba español Digo Me ha dado un lapsus Y no No hablaba español Y he escuchado mal Pero es que ahora se me había puesto a hablar español Le han dicho el nombre o algo así Dicen Mande voy Compo Le va a meter una vaciladita a Darío Le va a decir Oye, hablamos español Y si le dice sí Se va a poner a hablarlo en euskera No hay un lado Creo que no, creo que Justo te lo ha dicho O sea, ya la vuelta ¿Habras español? Sí Sí ¿Va aquí su se desatenar y no hay ser? Es fácil, es fácil ¿Va aquí su se desatenar y no hay ser? ¿Verdad que nosotros? O sea Pero Rezo por el extremo Nosotros somos españoles Ok, sí Aquí está yo preguntando a mi colega Y si te he hecho cálmate blanco Y yo lo habías entendido Lo habías respondido en inglés No, sí Porque la forma en la que se me hablaste Para mí está conmigo Así como todo rápido, ¿no? Ajá Vale, vale, vale A Orduan está en caso El chocolate churri Ah, no, solo Simplemente solo eso Vale, vale, vale Gracias ¿Qué España tienes del blanco? Sí Hay de KitKat ¿De España? ¿Y dónde eres? Honduras ¿Qué parte de España? Del norte País vasco Bueno Bitboys Ya estamos aquí en el apartamento Como podéis ver Un poquito más hemos hecho La verdad Porque es que al final Mira, no me está gustando De Nueva York Sinceramente El hecho De que todo está cerca Y al mismo tiempo lejos Porque al final Como hay tanto tráfico No tiene sentido Que tú Estás en el Google Maps Y busques un sitio Y te salga Que en coche O en bus O lo que sea Tardas una hora Y que literalmente andado Tardas una hora y media En plan Es como Los márgenes no funcionan así Un viaje de una hora y media andando Son 15 minutos en coche Algo así Quitando eso Pues bueno Otro día más cumplido por aquí Este es realmente el segundo Porque ayer pues estuvimos también Desde el principio del día Y poquito más chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que me deis un like Porque mañana nos vamos a volver A la misma hora como siempre Importante chicos Esto de verdad Pues ya os lo dejo en la mesa Si queréis hacer Lo hacéis y no o no Pues tenéis en la descripción El enlace de MyProtty Para que me apoyéis Para que tengáis un descuento Pero que sepáis que Si utilizáis mi código No voy a conseguir nada Para que yo me lleve una pequeña comisión Tenéis que entrar en ese enlace ¿Vale? Así que yo os lo agradezco muchísimo Con el código Andoni Y en Agonji Tenéis un 20% de descuento Y ahora hay rebajas hasta el 40% de por sí O sea que es genial También os dejo el link De la formación profesional De acondicionamiento físico De mantenimiento Etc, etc, etc De Figenation Un poquito más chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos